La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPCE Noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisor. Estamos en la avenida Cámara Comercio, con calle 36, donde se ha registrado este accidente vial en este punto. En este momento ya están las autoridades realizando las labores pertinentes para poder retirar esta situación. Estos vehículos, al momento de que transitaban sobre este punto, se han impactado y han dejado este panorama. Los vehículos ya van a subirse a una grúa, van a estar en estos momentos realizando las labores pertinentes. Placas de Yucatán, ZAI 8008. Son las placas de este automóvil, que ha impactado a otro vehículo. A este otro automóvil, con placas de Yucatán, ZAM 8460. Al parecer, este vehículo rojo transitaba por la avenida Cámara Comercio cuando otro automóvil que salía de la calle 36 se pasó el alto. Este es el automóvil que se pasa el alto aparentemente en este punto y termina impactando al vehículo. Por fortuna, al parecer las lesiones son menores y no hubieron lesionados solamente los cuantiosos daños. Ahí estamos observando el fuerte golpe que tiene este automóvil de un costado, el cual, según versiones de uno de los testigos, es el que se pasa su señal de alto de disco. La autoridad, la Secretaría de Seguridad Pública, está en este punto ya tomando conocimiento de esta situación. Y están ya subiendo los vehículos a esta grúa para poder retirarlos de este punto y evitar que se dé más congestionamiento vial. Hasta el momento tienen cerrado esta calle para permitir que se realicen estas labores. Así mismo, pues el tránsito vehicular está frenado sobre la avenida debido a que están remolcando estos dos vehículos implicados en este accidente vial. Aquí en la avenida Cámara Comercio con calle 36 del fraccionamiento San Ramón, donde al momento de que se pasa la señal de alto de disco, terminan en esta situación generando este fuerte accidente vial. Donde por fortuna no hay lesionados, solamente son los cuantiosos daños que tienen ambos vehículos, por lo que ya las aseguradoras se harán cargo correspondiente de esta situación. Y según el peritaje, pues, dictaminarán qué es lo que ha sucedido y quién es el que se ha pasado la señal de alto de disco. Pues estos automóviles ya han sido retirados, este poste cayó sobre uno de los vehículos cuando se registró este accidente vial aquí en la avenida Cámara de Comercio con calle 36, donde por fortuna solamente ha dejado daños a la infraestructura, pero no hay mayores complicaciones. Ya han retirado los vehículos para poder permitirle al tránsito vehicular que continúe su trayecto ya de manera normal. Estas imágenes son de mi compañero David Zip para SN Policiaco, Fátima Ramírez.